¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les dejo este videíto de un cascanueces que hice el año pasado. Y bueno, pues comencemos con el video, espero que lo disfruten muchísimo. Primero, emparejé el tono de mi piel con la base de maquillaje. Después, con maquillaje de acuarela en color blanco, fui trazando los dientes del cascanueces. Con la misma acuarela blanca, alargué los dientes inferiores. Después, con maquillaje de acuarela en color rojo, fui rellenando las partes entre los dientes, y también por alrededor de ellos para formar la boquita. ¡Gracias! Con maquillaje de acuarela en color negro, tracé las cejas sobre las mías y saliéndome hacia arriba para hacerlas súper gruesas. Apliqué muchísimo blush en color rosa por las mejillas. Después, con maquillaje de acuarela en color negro, tracé los bigotes del cascanueces. Con maquillaje de acuarela dorada, pinté prácticamente todo mi cuello para formar el uniforme del cascanueces. Con este mismo color, tracé unas líneas del cuello hacia abajo a forma de tirantes. Y en el resto del pecho, hombros y brazos, apliqué maquillaje de acuarela en color rojo. Después, dibujé unos círculos con maquillaje de acuarela blanca sobre los tirantes. Con la misma acuarela dorada, fui trazando unas rayitas en los brazos, por debajo de los hombros, hasta crear varios rombos. Entre los rombos, coloqué puntitos en color dorado para darle más textura a esa zona. Volví a pasar más acuarela sobre los trazos para darle más intensidad a los colores. Después, con un pincel más grande y con maquillaje de acuarela dorada, tracé las sombreras. En esta sección, que quedó totalmente roja, tracé unos puntitos dorados y posteriormente los conecté por medio de una línea curva en el mismo tono. Con maquillaje de acuarela blanca, tracé una línea curva que uniera los puntos blancos que dibujé anteriormente. Para darle buena saturación, coloqué varias capas de este tono. Después, con maquillaje de acuarela roja, limpié los trazos de esta parte. Con la misma acuarela negra, delineé mis ojos por la parte superior, haciendo una colita recta y alargada. Como ven, coloqué blanco por debajo de mis ojos, pero la verdad no me gustó y lo borré, así que no les explico estos pasos. Para darle un aspecto realista al traje de cascanueces, realicé sombreados estratégicos que dieran la apariencia de volumen. Por lo que coloqué más sombra gris por la parte de hasta arriba de los rombos, por debajo de las sombreras y debajo de los puntos y líneas curvas. Procura hacer difuminados en estas secciones para que simule una sombra real que va más marcada pegada a la ropa y menos notoria conforme ésta se aleja. Con un pincel de abanico, fui trazando la barba sobre la barbilla y cuello. Después, con un pincel delgadito, di algunos pincelazos en color gris para darle más textura a la barba. Por último, me puse una peluca blanca y un sombrero negro para completar el look. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal para no perderte ningún videíto. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y ya sabes que amo que me comentes aquí abajo, así que dime qué te pareció este video y de qué te gustaría que se trataran los siguientes. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!